En edición central de noticias vamos a compartir con ustedes algunas imágenes de lo que ya veníamos comentando a nivel local de toda la preparación de la obra de la bicicenda que va a ser en inmediaciones de la avenida Frondizi y la avenida Freich. Este proyecto contempla la construcción, como mencionábamos, de una bicicenda, el saneamiento y el entubamiento de desagües pluviales, la renovación también del alumbrado público por iluminación LED, es lo que anuncian también desde la municipalidad, mobiliario urbano y forestación con especies autóctonas. También esta obra cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos y será financiado por el gobierno nacional. Contará con un paterre central de 12 metros de ancho en la avenida Frondizi y con 8 metros en la avenida Freich. En este EPA-TRC construirá el sendero peatonal con un mobiliario urbano, un espacio que contará con trabajos de parquización, señalización y, bueno, lo que mencionábamos también, la iluminación LED. Ahí vemos cómo ya se comenzaron los trabajos. También, bueno, anunciaban desde el Facebook oficial del municipio de Paso de los Libres que estas obras iban a comenzar a fines de enero. Así que, bueno, ya vemos ahí cómo comenzaron. Por lo que se ve, el tránsito no está cortado, por lo que se puede circular por estas avenidas. Así que, bueno, también a esperar y seguramente en algún momento tengan que, bueno, cortar el tránsito para, obviamente, realizar todas las obras que mencionaba antes, sobre todo lo que va a ser el paterre central, que eso seguramente, bueno, cuente con el corte del tránsito por esta avenida, que seguramente, bueno, se va a estar utilizando la avenida de Itomaso para llegar, obviamente, a todos los barrios de nuestra ciudad.